Escuches, pero solo una te puede convencer. Somos como vos. La RZ. Diferente a las demás, pero igual a vos. Hola, acá estoy yo, Gustavo Rodríguez, y arrancamos con Mirada de Espectador. Nos pueden escuchar y vernos también a través de nuestra web que es www.lareceta.com.ar www.lareceta.com.ar Con la mejor operadora de la Sónica. Vamos, Gabriel. Bueno, y yo siempre apunto con el teatro y todas las manifestaciones artísticas que nos va a sanar y salvar a veces de la realidad fuerte que padecemos. Vayan al teatro. Y si van a ese espacio hermoso ahí, el teatro, lo de Gidi, el inolvidable Gidi, ese teatro hermoso ahí en Río Bamba 359, vas a ver una pareja que intentan, intentan, es un intento fallido, están las protagonistas, el señor Hugo del Barrio. ¡Vamos! Hola, Hugo. Muy bien, todo bien. Buenísimo. Qué pareja, ¿eh? Y también vino la pareja acá también. Intenta también ella, intenta, intenta. Anita Sicililo. ¡Vamos! ¡Vamos! Buenas tardes. Hola, Anita. Qué pareja, ¿no? ¿Qué problemas tiene Anita el pareja esa? Yo creo que tienen mucho amor, pero están cansados. Cansados. Quieren terminar el uno con el otro, pero en el fondo se quieren un montón. Claro, exactamente. Hacen de todo para. En realidad pasa eso también. Hay desgastes, ¿no? De la pareja. Contame, Hugo, ¿cómo nació esta historia? De texto tuyo, ¿cómo? Bueno, ¿tuviste alguna pareja? ¿Qué le ha pasado esta situación? Surgió alguien en un momento que me pidió hacer una obra donde fuera un matrimonio que se intentara matar, pero sin darse cuenta. Mirá. Entonces escribí la obra. Después la persona que nos dijo que no, que no era su idea, era otra, así que dijimos, bueno, pero si es la nuestra, así que la vamos a hacer. Seguro. Y ahí empezamos con intentos fallidos. Hay parejas así y creo que hasta yo soy una de esas parejas que alguna vez ha pensado. Sí, bueno, no sé, a veces en las comedias, ríendote, ríendote, decir de qué me río, esto me pasó, hay identificación por ahí de algunas partes, ¿no? De una comedia como esta, ¿no? Sí, ¿qué me decías? Y este, así que, esto es algo que nos llama, esto que decís vos, que nos llama bastante la atención porque uno cuando quiere hacer una comedia, todos los que hacemos comedia decimos, bueno, la gente se tiene que reír, tiene que pasarla. Y además nosotros nos divertimos mucho haciéndola y nos hemos divertido mucho ensayando. Pero después las respuestas que tenemos de la gente es muy variada, ¿no? Y este, y si bien la gente se ríe y creemos que la pasa bien o por lo menos nos dice que la pasa muy bien, hay situaciones que los hace repensar y en estas nosotros digo, esto va a ser. Sí, por eso a veces hay reflexiones y pasan muchas cosas de línea, digamos, de una comedia y de qué me río, si eso pasó. Todo, ¿entendés? O sea, está bueno que una comedia, y está bueno también divertirse y verlo de esa situación con una risa, ¿no? Bueno, y contame, ¿cómo fue el proyecto? ¿Llegó a vos y que hablaron con Colón? Dos segundos y le dije que sí. Te ofreció, era obvio. ¿Qué te parece? Sí, 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 me encantó y cuando lo leí, muy desopilante, me gustó y sentí que me iba a divertir un montón. Y eso es importante. El grupo que tenemos de laburo es el mejor que me pudo haber tocado. Claro. Desde compañero, director, el asistente, todos, entonces es todo un convito. Sí, sí. Y yo te puedo asegurar que desde el día uno de leerlo, ya estaba, ya nos reíamos, ya estaba. Está bueno. Y eso cuando, esto también es la dirección, la dirección es de... Leonardo de Inocentis y... Bueno, es una función muy importante de un director, porque si logra una armonía en un equipo, los resultados son buenos, ¿o no? Es así. Bueno, y Leonardo, porque estás siempre en el teatro, trabajando, colaborando, ¿o no? Leonardo... Es de ahí. Es mi esposo, por primer lado. Ah, perdón. Así que son las ventajas de tener maridos directores, porque te convocas. Está bien. Claro, trabajamos. Trabajamos, y además, bueno, damos clases también de teatro y hace años que también forma parte del teatro y la administración y las decisiones del teatro. Está bueno. ¿Cuántas obras dirigiste o qué escribiste? Escristas que tengo alrededor de casi 30. Anda, mira. Sí, muchas, muchas. Varias, muchas publicadas también. ¿Son todas comedias? No. ¿Algunas no? No sé, la elección de lo que uno escribe, para dónde va, no, no, no. No, Infernum, por ejemplo, no podemos decir que es una comedia. ¿Cuál? Hemos hecho... Infernum. Ah. Una obra hace unos años que era Infernum y que hablaba sobre la guerra civil española y no tenía toques de comedia. Me parece que tiene que ver con los momentos que uno pasa, el momento para escribir, ¿no? Hoy tenemos que hacer un montón de obras de lo que nos pasa. Sí. ¿No? Yo estaba... O sea, es que venía a pensar, pensaba sobre eso, ¿no? Porque cuando hicimos esto dijimos, nos queremos divertir. Claro. Y sí. Y hoy yo creo que nos queremos divertir, pero me parece que hoy hay que volver a empezar a pensar qué queremos contar nuevamente. Exactamente. Sí. Exactamente. Tal vez estemos en un momento de cambio, de ver qué es lo próximo que hay que escribir. Hoy no lo sé. Bueno, ¿está complicado hacer teatro? ¿Cuál es el tema que tanto a veces...? ¿Qué trabas hay? ¿Está complicado? Creo que... No, no... Es difícil. ¿Qué es lo que está complicado? A veces está complicado lo económico. Uno podría decir que está complicado lo económico y sería sencillito. Claro. ¿No? Pero ahí diríamos, bueno, pero todos estamos en lo mismo. Sí, sí, sí. Entonces es una gran variante. Me parece que a veces lo que complica es, y que también hablábamos con Anita, es el compromiso a un proyecto. Y yo creo que ese es el punto más difícil hoy día. Claro. Y sí. Sí, creo que a veces la gente está puesta, no en un proyecto, está puesta en siete, ocho proyectos. Y después no los puede llevar adelante, ¿no? Esta cosa de que me pongo en algo y me centro en eso que hago y disfruto eso que hago. Y en general, si bien lo vemos con los actores, pero creo que pasa en general en todos los ámbitos, ¿no? Sí, sí. Ah, esto me gusta y lo voy a hacer. Esto me gusta y lo voy a hacer. Pero también tengo la misma cantidad de tiempo. Claro. Y eso es lo que a veces dificulta, sobre todo en los proyectos teatrales, que para poder hacerlo hay que reunirse a ensayar. Obvio, totalmente. Y requiere un tiempo. Obvio. Y requiere una responsabilidad. Obvio. Y requiere estudiar. O sea, no es nada más que eso. O sea, esto es el final de la previa, que también lleva tiempo. Y a veces eso se escapa, ¿no? Te dan un proyecto y decís, sí, 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 y después empieza, uy, no, pero tengo que ir acá, uy, no. Y eso es lo que creo que desvanece después de un proyecto. Claro, claro. Y Anitta, ¿y por qué sos actriz? ¿Cómo fue? ¿Cómo se te cayó esa luz artística? Bueno, yo creo que de chiquitita. Pero bueno, cuando era chiquitita mi mamá no me apoyaba. ¿Con la familia divertida? No, no, no. ¿En el colegio? Y en el colegio me anotaba para todos los actos, sí. Pero cada vez que le decía a mi vieja, mi vieja era como que no, tenía que estudiar y qué sé yo. Y después cuando fui más grandecita empecé sola. Al principio me gustaba ser de árbol, no tener ni que hablar. Claro. Y después, bueno, le fui... Decidiste, ¿y cómo te formaste? ¿Con qué maestros? Empecé con Valeria Cohen, después estuve una profesora que no puedo recordar el nombre, como no sé yo. No, no la registré porque tuve muy poco tiempo en realidad. Claro. Y después ya vine a la escuela de Osvaldo. De Osvaldo. Cuando ya Osvaldo no estuvo quedé con Hugo, también con Leo y me quedé. Claro. Después yo me quería recibir y dejé y vino la pandemia y me independicé, empecé a dar clases de teatro por mi barrio. Está bueno. Y si quieres uno hacer alumno tuyo, ¿cómo hacen? ¿Cómo se conecta contigo? Yo estoy por el barrio de Paternal por ahora y después Villa del Parque. Doy clases en un centro de jubilados, que me encanta ese grupo que tengo, me encanta. Ya me encanta eso, la idea. Y después tengo, bueno, alumnos también por ahí, me llaman, tengo mi Instagram. Yo nací en Villa del Parque. ¿En dónde? Bahía Blanca y Nazarre. Bahía Blanca y Nazarre. Fui toda la secundaria, como decía el 11, en la calle Pedro Lozano, y la primaria en Roberto Ortiz, ahí en Bahía Blanca y Lascano. Bueno, mis padres cuando se casaron, su primer departamento estaba en Bahía Blanca y Nogoyá. Bueno, a dos cuadros. Y mi casa está en Tinogasta, entre Cuenca y Helguera, a la vuelta de Santa Ana. Mira. Y si Dios quiere me vuelvo a vivir ahí, ahora estoy viviendo en Paternal. Qué lindo barrio, me encanta. Che, este, Hugo, ¿y vos? ¿Por qué es su actor? ¿Cómo fue en tu historia? No, sí, tengo como recuerdos que siempre quise hacerlo. Mi familia se dedicaba más a la música. A la música. Tengo una hermana que es profesora de música y todo. Y mi madre también tenía, era actriz, ya andó ya por la década del 50, así donde no estaba muy bien visto ser actriz. Claro. Pero como era una señora rebelde, se dedicaba a eso. Sí, pues decía, ¿de qué vas a vivir? ¿Con qué? ¿Porque los actores que he hecho? Sí, y también había mala fama, ¿no? Sí. Entonces, este, así que, bueno, soy un producto de una madre que le gustaba hacer teatro y un padre que en esa época era apuntador. Mirá. Y le gustaba mirar las piernas de mi mamá. Mirá. Así que, a partir de ahí... Muy bien. Y muchos actores, este, uh, sí, igual muchas minas, aquellos que se encuentran, y se anotan un curso para hacer teatro, y después son excelentes actores, y es una anécdota eso, ¿no? Claro, claro. Bueno, escúchame, ¿hoy es la última función? Sí. Contame, ¿hay que mencionar algo más del equipo, o más la dirección, ustedes? El Eduardo de Inocentes, la asistencia de Fabián Serafini. Sí. Así que, somos un grupo chiqui pequeño. También. Sí. De familia. Sí, sí, sí. Y escúchame, ¿qué día están? Los sábados, hoy sábado 20.30. Sí. Teatro Didi, Riobamba 359. Exactamente, que es Riobamba ahí. Es Riobamba entre Sarmiento y Corrientes. Exactamente. Y volveremos ahí en marzo. En marzo vuelve, y ese matrimonio, esa pareja tiene vacaciones. Volveremos con otros intentos. Renovados. Seguramente con nuevos intentos. Renovados. Bueno, y tenés otra obra, que mañana termina, ¿no? Sí, estamos con El Hombrecito, que es una comedia musical, y es una versión libre del Hombrecito del Azulejo. Mira. Sí, de Mujica Lainez. Sí, sí. Y este, que bueno, también se ha terminado mañana, posiblemente volvamos también para el 2024. Está bueno. Sí, 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 es una experiencia de teatro musical, ya más que comedia musical, ¿no? Y bueno, yo me interesa eso. Yo soy jurado de los premios Ugo, ¿viste? El musical, así que tengo que ver eso. Sí, sí, sí. Así que este, estamos ahí. Es una experiencia bastante nueva, porque... Ah, ok. Yo nunca había escrito una comedia musical, por ejemplo, así que esta era la primera. Así que este, me gustó la experiencia. Y que las canciones son hechas a través del relato de la obra. Sí, 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 sí. ¿Se canta las? Las canciones están, sí, sí, están relacionadas con algo que ocurre en la obra, y este... ¿Y qué es algo? Y Diego Alberto hizo la música. Ok. Y cómo se engancha la melodía a una historia, ¿no? Qué lindo, ¿no? Sí, es muy particular, porque en realidad primero escribimos la obra, pensábamos como obra de texto solamente, y después dijimos, bueno, no, esto va para un poquito más. Y así que, bueno, un poco lo que necesitaba cada uno de los personajes era tener su canción. Claro. Así que la idea fue un poco pensar en eso, ¿no? Seguro. En que cada uno tenga eso. Escúchame, y también hay clases ahí. A partir de ahí, sí. Ok. En marzo comenzamos con un taller, bueno, tenemos un taller de escritura teatral. Bien. De dirección y de actuación. ¿Y cómo se anota la gente? Si quiere estar en el taller. Bueno, puede hacerlo, puede mirar en la página, www.teatrolodeguidi.com.ar, que es lo como más rapidito, y si no tenemos un teléfono, que es el 11 46 87. Muy bien, Quinta de la Moria. Bueno, chicos, un placer que ese intento sigan. Gracias. Pelense, pelense. Sí. Muchas gracias. Anita, gracias. A vos. Gracias. Fue un placer. A él lo conocía porque veía muchas cosas que hacían y demás. Obviamente, también a Osvaldo, obviamente, me acuerdo mucho. Gracias. Gracias, eh. Hasta pronto. No, por favor. Saludos. O sea que estuvo con nosotros el señor Hugo del Barrio, del Barrio, del Barrio, Gustavo, Hugo del Barrio. Y Anita, Anita Cichidilo. Vamos. Eso. Bueno, seguimos siempre con el teatro. Seguimos acá con Mirada de Espectador. Chau. 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 Chau.